¡Oh! ¡Y Bob! ¡En el hoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y Bob! ¡Oh! ¡Y Bob! ¡Oh! ¡Y Bob! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hey! ¡Rugoso! ¡Liso! ¡Oh! ¡Y Bob! ¡Oh! ¡Oh! ¡Liso! ¡Oh! ¡Ah! ¡Liso! ¡Oh! 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 ¡Rugoso! ¡Ah! ¡Eh! ¡Liso! ugoso ¡Rugoso! ¡Liso! ¡Rugoso! ¡Liso! ¡Rugoso! ¡Liso! ¡Op! ¡Op! ¡Y PAP! ¡Allí voy! ¡Wow! ¡Rugoso! ¡En el hoyo! ¡Op! ¡Y PAP! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡I PAP! ¡Op! ¡Y PAP! ¡Y PAP! ¡Oh! ¡Y PAP! ¡Oh! ¡Y PAP! ¡Y PAP! ¡Ow! ¡Ja ja! ¡Soy ligero! ¡Oh! ¡Pesado! ¡Ligero! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Pesado! ¡Pesado! ¡Bien! ¡Ligero! ¡Pesado! ¡Mira! ¡Y salto! ¡Soy ligero! ¡Y Bob! ¡Pesado! 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 ¡Y Bob! ¡Y Bob! ¡Y Bob! ¡Y Bob! ¡Y Bob! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pesado! ¡Ligero! ¡Oops! ¡Ligero! ¡Y Bob! ¡J fordita! ¡Ya! ¡Oh! ¡Obeso! ¡Bring, brring! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Yujú! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Oh! ¡Oh! ¡Delgado! ¡Oh! 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 ¡Obeso! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! 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 ¡Brinca y brinca! ¡Ajá! ¡Delgado! ¡Delgado! ¡Obeso! ¡Ahí voy! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Brinca, brinca! ¡Oh, mira! ¡Y saltos! ¡Oh! 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 ¡Yup! ¡Ja, ju! ¡Ja, ju! ¡Ja, ju! ¡Oh! ¡Es obeso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bop, bo! ¡A pintar! ¡Pinto, pinto! ¡Pinto, pinto! ¡Pinto, pinto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Trabajo en equipo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Delgado! ¡Delgado! ¡Obeso! ¡Ey! ¡Delgado! ¡Delgado! ¡Obeso! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Yup! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Woohoo! ¡Op! ¡Y pa! ¡Y up! ¡Op! ¡Y pa! ¡Op! 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 ¡Y pa! ¡Y pa! ¡Op! ¡Y pa! ¡Op! ¡Delgado! ¡Ja, ja, ja! ¡Prrr! 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 ¡Mmm! ¡Obeso! ¡Ah! ¡Delgado! ¿Delgado? ¡Delgado! ¡Delgado! ¡E myśle! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Y Bob! ¡Like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Le like! ¡Suscríbete! ¡Like! ¡Suscríbete!